Hoy he despertado con un gran vacío En el centro de mi pecho siento frío Y es que contigo se ha ido parte de mi corazón Tarde te doy la razón y a mí me maldigo He llegado a echarte menos tus suspiros De tu corazón extraño los latidos Mi piel a gritos te llama Quiero el calor de tus besos Quiero que mis manos viajen por todo tu cuerpo Nunca pensé que me harías tanta falta Nunca pensé que iba a doler así He caído desde una roca tan alta Que hoy soy pedazos de lo que ayer fui Imaginé puesto valorizada Todo lo bueno que me diste a mí Ahora sé que sin ti yo no soy nada Cuánto daría porque regresaras He llegado a echarte menos tus suspiros De tu corazón extraño los latidos Mi piel a gritos te llama Quiero el calor de tus besos Quiero que mis manos viajen por todo tu cuerpo Nunca pensé que me harías tanta falta Nunca pensé que iba a doler así He caído desde una roca tan alta Que hoy soy pedazos de lo que ayer fui Hoy imagina puesto valorizada Todo lo bueno que me diste a mí Ahora sé que sin ti yo no soy nada Cuánto daría porque regresaras Regresaras ¿Cuánto daría porque? Regresaras Daría la vida porque Regresaras ¿Cuánto daría porque? Regresaras Yo daría la vida porque Regresaras 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 Regresaras